y tenemos para el día de hoy martes veinticuatro de agosto dos mil veintiuno tenemos el tema etapa interpretativa de la lectura etapa interpretativa de la lectura ¿Qué? 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 Bien tenemos acá la etapa interpretativa de la lectura bueno vamos a definir qué es que la lectura interpretativa o sintética oiga bien tiene como propósito que el lector o sea la persona que está leyendo el texto en este caso ustedes son lectores yo puedo ser lector también comprende el texto desde las palabras hasta los argumentos pasa por dos momentos primero usted debe hacer una búsqueda y de ahí tiene que hacer la comprensión para interpretar el texto es conveniente que usted aplique los siguientes o las siguientes técnicas o pasos para que usted pueda comprender o sea para que pueda interpretar esa lectura primero que debe hacer usted localizar las palabras importantes y establecer sus significados las palabras importantes se relacionan con el tema del texto cuando una palabra es desconocida es necesario buscarla en dónde en dónde la debe buscar usted no hay palabras desconocidas a en el diccionario muy bien diccionario estamos ajá en el diccionario qué más usted debe aprender a identificar las oraciones principales y secundarias recuerde que los textos tienen ideas secundarias de la perdón ideas principales de las cuales se van a desprender las ideas secundarias o sea con las ideas secundarias usted termina de darle forma a la idea principal sí entonces cuando usted ya identifique esas ideas o sea las ideas principales o las oraciones principales de que el autor expresa en esas oraciones que componen sus argumentos para eso es lo que sirve ahí donde le argumenta la teoría o el tema del que se está hablando ahí donde viene la argumentación por parte del autor con las ideas primarias y las ideas secundarias o lo que podemos decir ideas principales bueno vamos copiándolo por favor luego tenemos interpretar los argumentos después de identificar las oraciones y los argumentos el lector debe encontrar cómo se relacionan esos contenidos bueno hasta aquí ve cuando ya llegue hasta aquí por favor usted en su cuaderno me va a hacer el dibujo de un niño y una niña leyendo un libro de texto yo le voy a proyectar el dibujo así que cuando terminen aquí donde dice interpretar los argumentos me levanta la mano o me habla para yo proyectarle la imagen y que usted empiece a dibujarla entendido si profe profe mire que he estado dibujando un montón de cosas muy bien muy bien eso es bueno ángel que ya usted esté mejorando pero recuerde que hay que presentar las tareas de acuerdo a lo que se le pide en cada espacio estamos bueno pues gracias por ver el video Gracias. 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 termine y vamos a esperar a que Rick se finalice para buscar el dibujo que me van a realizar, ¿estamos? va pues 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 y 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 bien voy a dejar de compartir ahorita y 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 muy bien aquí están los dibujos son dos dibujos para que los realicen por favor este es el primero hágalo para que luego realice el siguiente por favor hágalo bien bonito y lo coloree y 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 vamos con los dibujos muéstralos por favor antes de seguir compartiendo muéstranlos ambos muéstrenlo muy bien muy bien muy bien ángel muy bien estamos mejorando mucho esos dibujos rixi los suyos ajá muy bien rixi muy bien ambos muy bien muy bien ángel voy a seguir compartiendo para que sigan dibujando y 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 muy bien rixi muestre su dibujo por favor ángel siga coloreando mande profe que muestre su dibujo muestrelo por favor ok muy bien muy bien y los libros y y si puede vamos 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 si puede tan facilito son libros mire vamos y y y y y y y y Gracias. 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 Terminé, profe. Terminé, profe. Terminé, profe. Mira, profe. Muy bien. Permítanme. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bien, les comparto el siguiente dibujo. vamos a hacer este y con eso vamos a finalizar creo que le pongo una página blanca en el cuaderno mejor pero hágalo grande que le quepa en toda la página qué pasó, qué pasó Richie decía algo que no le escuché dígame ajá, permítame sí, en esa página en la que está atrás, donde tiene la maníster ahí dibújalo sí así no 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 Gracias. 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 Y nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo. Vamos a continuar el día viernes. Sí.